Es que, a ver, Gustavo, yo te quiero mucho y tú dijiste, pues es que yo vi que a este cuate, ¿cómo se llama? Ugalde, ¿no? Otro compañero reportero. Un compañero reportero. Me parece que lo amenazó, recuerdo yo que lo había amenazado. Sí, bueno, esa era la versión que teníamos. Por eso digo, ya son varias en donde el argumento es yo soy un caballero. Entonces, pues bueno, es ponerlo en práctica realmente. Y no se puede coartar la libertad de expresión o de opinión de nadie, ¿no? El hecho de llegar en este caso con Joana y decirle no te metas conmigo, no hables de mí, pues no se puede tampoco hacer eso, ¿no? Que muchos lo han hecho y qué bueno que en este caso Joana no se quedó callada. Por otro lado, se le preguntó a la compañera de programa de Arata, Andrea Legarreta, ¿alguna vez el conductor ha sido agresivo? Es que va a decir que no, ¿verdad? Yo me enteré al aire, o sea, te lo digo de corazón, me enteré al aire, no sé con detalle qué fue lo que pasó, nada más lo vi cuando nosotros estábamos en el desayunador, lo vi en el monitor, que decía Arata, aclara ciertos puntos, me enteré al aire, no, de verdad, a fondo no lo sé. A veces es una cuestión como de interpretaciones, insisto, yo no estuve presente, ni es porque, por defender, o sea, yo a Joana la quiero, a Arata también lo quiero, lo adoro, pero al final no estuve presente. Entonces, bueno, lo que haya pasado, si fue porque algo se malinterpretó, o porque algo sucedió, también me parece válido ofrecer disculpas, como fue lo que hizo Arata, pero no, sinceramente, desconozco el tema. ¿Es un hombre violento con ustedes, Andy? No, nunca. Con nosotros nunca, o sea, yo te hablo de lo vivido con Arata, nunca lo he visto desde hace muchos años, además, que lo conozco. Con nosotros nunca lo he visto en ningún momento violento, yo a él lo quiero bien, y más allá que lo quiera, pues, ¿no? Pero no. Pues, bueno. Bueno, cada quien habla cómo le va. Claro, exacto. A ver, ojo, tampoco mató a nadie, creo que es un error, fue un problema, este, yo espero que haya quedado aquí por, entiendo que Joana, lo que escuché en la mañana, ese por mí, ahí quedó, y creo que por Arata también, ¿no? Sí, pues, Joana dijo, ahí muere. Cuando se lo preguntaste tú, Adis, y además también, pues, como bien dices, es válido, y como lo dice Andrea, pedir disculpas. El chiste es que a lo mejor a veces para saber cómo contrarrestar estos puntos de crisis, pues, te puedes asesorar para no volver a caer en imprecisiones. Porque en tratar de minimizar la situación, volvemos a escuchar declaraciones de un Arat que vuelve a caer en situaciones que le juegan en contra. Y la misma Joana dijo, ya, ¿no? Ya. Pues, sí. Ya, dejaron ellos, ya, entonces ya, también ya, continuo. Exactamente, pues, ya, ya, vámonos, porque más adelante la hija de Héctor Parra, Daniela Parra explota en contra de Felipe Nájera por el documental Los Dos Juicios de Alex. Además, ¿cómo es la nueva vida de Cristian Nodal allá en Argentina? ¿Y qué opina Daniela Romo de las polémicas que giran alrededor de la gran Silvia Pinal? Regresando, lo vamos a conocer de primera mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!